FUSH ROBAT La sierra Bang 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 ¿Por qué tengo una linterna? ¡Lo maté! ¡MORÍ! Y muy bien sean todos bienvenidos a esta siguiente edición de Prototype 2 Él está bien amigo, amigo usted está bien Amigo Tío, esas manos Tío, estas manos que te gustan Sean bienvenidos a la siguiente edición de Prototype 2 Ok, él está totalmente deslucado Pero está bien, sé que no me has hecho nada, pero yo soy feliz Vamos a ir al punto amarillo ¡No! ¡No puede ser! ¡No! Cuando yo fui a Nueva York Torres Gemelas Tanana 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 Torre es que me las voy ¡No! 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 ¡Yo no soy! ¡Permiso! ¡Puta! ¡Yo no quería matarte amigo! ¡No! Oso Permiso Permiso ¿Por qué se me ponen pesados? Vamos a... ¿Cómo se cambiaban las armas? Eran con... 1, 2, 3, 4 1... ¡Perfecto! Era... Yo estaba eligiendo a... El... Eh... Yo quiero este aquí... Y el... Siente el choque en el otro ¡Perfecto! Nos vamos a convertir en el soldado mágico del mundo O sea con el... No en el soldado O sea en el vagamundo que recién arrastramos por todo el mundo y que nadie se dio cuenta en lo más mínimo de por qué era... Era como así ¡Hola! ¡Joder! ¡Soldado! ¡Venga para acá amigo! Sienta el choque ¡Perfecto! No ha pasado nada ¡La Black Watch! ¡La Black... ¡Oh! ¡Este tanque está súper bien estacionado en ese lugar! ¡Muy bien! ¡Increíble! Vamos a acceder a la Black Net ¿Qué pasó con el tanque? ¿No había un tanque detrás mío? Accediendo a la... Sí, yo sé que estás buscando el tanque pero ya no lo vas a encontrar ¿No es cierto? ¡Puta la wea! Y el tanque ahí está El jefe de innovación de seguridad de Gentec ¡Demasiado listo para vivir! ¡Woo! Vamos a subir un poquito ¡Q! ¿De dónde viene? ¡Por allá! ¡Woo! 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 ¡Aquí abajo! No... ¡Por acá! ¡Woo! ¿Dónde estás? Yuyuuu! ¡Hola, Doctor! ¿Cómo ha estado? Yo le vengo a comunicar... ¿Qué hora estaba? ¿Qué hora está vigilando? ¡Ah! ¡El soldado de allá! ¡Muy bien! ¡Pero tú camina nomás! Tranquilo, colega Eso... Ahora te estás viendo... Siento que estoy recibiendo información del más allá Del más allá O del más acá Sí, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar ¿No es cierto? ¡Ah! ¡Aquí va tu refuerzo! Sí, protegido ¡Eso es mi healer! ¡Cuán! ¡Vamosle! ¡Vamosle! Voy llegando El Dr. Fisher O sea, yo no soy el Dr. Fisher Pero igual Buena onda yo Permiso, aquí no pasa nada Yo voy a entrar aquí Mientras Sí, súper piola Tú preocupate nomás De poner la mano Y vamos para adentro Me voy a dejar la caga afuera Yo entro Por supuesto que sé Los días cuando yo estuve por aquí Otra vez, por supuesto Tranquilo, mete la mano ¡Uy, qué! Un alborotador Otro más Supongo que tendré que matar A esos alborotadores Antes de que salgan a la calle Yo también opino lo mismo Pero Permiso colega Venga para acá Se te choque Mira, a ver Déjame Mira, primero Vamos a seleccionar Los soldados Venga, pa' acá Pa' adentro Dame tú, manito ¡Aaah! ¡Siento el choque! ¡Ade, ade, 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 ade! ¡Ade, ade, 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 ade! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dio! ¡Venga, pa' adentro! ¡Seamos uno! ¡Seamos uno, compadre! ¡Seamos uno! ¡Seamos uno! ¡Oh, jajajajaja! Me falta el otro alborotador ¡Uy! ¡Hace el choque! ¡Mierdale! ¡Venga, pa' adentro también! ¡Usted también va a ser parte mía! ¡Uh, uh, uh! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam! ¿No sabe a quién le pegué? Ahí está el borotador ¡Sea está el choque! Ok, no le pegué a eso ¡Pero ahora sí caída mágica! Ok, como que estoy volando demasiado para lo que es el tema ¡Venga pa' acá, amigo el borotador! ¡Pa' adentro! ¡Woohoo! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Aquilecho rocoso! ¡Sacar al Dr. Fisher del complejo combina! ¡No puedo hacerlo! ¡No pienso esperar aquí a morir! ¡Mala idea, doctor! ¡Amigo, doctor! ¡Venga pa' acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero haber escuchado a tu amigo! ¡Vengan, soldados de la Blackwatch! ¡Soldados de la Blackwatch! ¡Aaay! ¡Jajaja! ¡Yuuuuaah! ¡Jajajajaja! ¡Lecho rocoso aquí, Fortaleza 1! ¿Me recibes? ¡Lecho rocoso aquí, Fortaleza 1! ¡Responde! ¡Jajaja! Él está como algo perdido Pero no te preocupes, yo te voy a sacar de esta... ¡Jajaja! hoy no ayunté, muy bien, esto se llama esquivándome esquivame eso, compadre ahora esquiva eso, sufre vas a sentir mil golpes uy, el loco inmortal, venga pa'ca eso pa' dentro voy acá adentro no hay nada más interesante no vamos a atacar uy cuario, o sea, Mario espera no vámonos de aquí no, yo soy el doctor y aquí no hay más a cachar vamos fuera hola vamos papito aquí no bajó naip oh, está la cagada puta, compadre, yo lo lamento, pero voy a escalar pared y adiós ven autos invisibles everywhere oh yeah completado bastión 7-1 no completado favorteado con éxito progreso de evolución completo estoy evolucionando evolucionando yeah ok y entonces gato salvaje trash trash un ataque oh, en zona roja salta un 10% más lejos con los ataques de mestía no el ataque tornado aumenta su alcance puedo equiparme de esto retorción no venía mucho de dónde elegir muy bien eh, vale parece que alguien por aquí necesita un poco de moda oh, hola estoy seguro de que no habrá ninguna diferencia ya, ya lo sé ninguna diferencia de qué necesitamos una perspectiva radical sobre la forma de observar este virus yo sugeriría inyectar yo sugeriría inyectar ¿qué? cuéntame más cuéntame más cuéntame más venga pa' acá, mijo ¿pa' dónde se fue? ¿dónde está el tipo? amigo, venga pa' acá sienta el choque muy bien muy bien wiii acabo de completar los 4 de esas uff estoy una mutación de predados cuidado, cuidado amigo estoy adquiriendo evoluciones ¿qué onda el helicóptero? está como enojado eh mejora proteínica proporciona un 25 y eso lo tengo adquirido hambre proporciona un 25 más de masa a consumir no especializa en presentaciones convierte en armas roba vehículo en guardia 75 yo creo que metes incluso más de masa a continuar bloqueo ¿a dónde va ahí? wiii nadie sabe que yo soy yo que tú eres aquel y que nosotros somos nosotros señor helicóptero no se preocupes yo soy un científico loco todas las unidades aquí red crown reivindicad objeto pero weón vamos a la R permiso están comiendo permiso oh permiso puta weón oh ven 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 se llama saltar autos ven salganse weón permiso 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 salganse aquí son pesados estos weón saltito vamos a la R día de rifle otro salto más y cae justo la R casi permiso hola señ oh verdad que era el soldado caño Brooks Archer se ha esfumado desapareció con su equipo después de que Heller matase al agente de Kenny el último del equipo de Archer en desaparecer fue el doctor Gutiérrez te enviaré sus últimas coordenadas recibido doctor Gutiérrez la doctora Archer doctor Gutiérrez com James donde estás buscando a un tal doctor Gutiérrez solía trabajar para Archer si lo encuentro encontraré a Archer y quizá llegue al fondo de este asunto del proyecto White Light cielo santa te conozco James Marcel sigue ahí fuera no creo que le haga mucha gracia que le fastidie estos planes no le tengo miedo ni yo tampoco permiso creo que esto pasó demasiado rápido para ellos ¿eh? ¿qué tal? ¿qué le está haciendo? ¡oh! ¡oh! ¡eso es lo que yo quiero Heller ahí va James ¿encontraste a Gutiérrez? puede estoy siguiendo a otro esbirro de Mercer te llamo luego venga para acá venga para acá mijo ¿a dónde vas? ¡3! ¡cuchito maricamia! ¡vamos! ¡yuuu! ¡siente choque! ¡yuuu! ¡siente la calle ¡siente las calles mágicas! ¡yuuu! 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 ¿a dónde vas? ¡yuuu! ¡yuuu! ¿Tú crees que me podéis pasar, weón? Soy más rápido que vos, coche de tu madre Venga, pa' donde vais Sí, weón Lo que quiero es tu poder, compadre Venga pa' acá Venga pa' acá Algo, algo, algo pasó Venga Bomba biológica adquirida ¿Era él? No, pero llevaba un mensaje de la doctora Archer A alguien de la base Adams Veremos si ese alguien es Gutiérrez Gutiérrez Entonces tengo bomba biológica adquirida ¿Cómo funciona? Eh, tres Bomba biológica adquirida Ok, ¿no? ¡Wiii! No sé cómo se activará la bomba biológica Tengo que después me enseñarán a activar la bomba biológica ¿O será con la Biomass igual? Yo creo, no sé Vamos a probar Pero todos los poderes me lo enseñan a activar Así que yo también espero que me enseñen a activar este poder extraño Adentro, perfecto Adentro, perfecto Contacto de Archer con una bomba biológica Pulsa E para detrás del comando indicado Perfecto Debo entrar Estamos adentro A ver A ver Entonces E X Bomba biológica A ver A ver ¿Qué coño ha sido eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Geler! ¡Nunca encontrarás a la doctora Archer! ¡La búsqueda termina aquí! Espérate, 3 Era X Era E-X Mierda, salta, salta, salta E-X Eh, mierda Quiero, quiero, quiero activar la weá Déjame, déjame E-X Bomba biológica Ok Venga, para acá entro Las coches de tu madre Ya, voy a pegarle Uuuuuh Uuuuh Coches de tu madre Lo estoy viendo feo Venga, para acá, compadre Eso Mierda, mierda, mierda Mierda, no Uuuuuh Venga, para adentro Venga, para adentro Venga, para adentro Venga, para adentro X ¿Cómo, cómo lo puedo hacer Ya, voy a, voy a, a ver Venga para acá Compadre Mierda Espérate, ¿cómo, cómo, cómo lo hago? A ver, compadre Venga para acá X Lánzalo Ah Y ahí está Creo Yot Se supone que eres algo increíble Pero la verdad Yo no lo veo Uuuuh Venga Pasito Uuuuh Venga Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Con papito Con papito No entiendo bien Cómo funciona la bomba biológica Pero Doctor Gutiérrez Seguro que el efecto Se propaga Incluso una pequeña muestra Introducida en un espécimen Más grande Facilitará la conversión Archer solo necesita El proceso exacto Y hará exactamente Este Lo que has descrito Tranquilo En cuanto se conecte Mercer Controlará Hasta la última gota De white light Que existe Incluso a nivel molecular Oh Bonificación No completa No sé cómo Hay que hacerlo Pero bueno Vámonos de aquí Les tocó O sea Me fue la alerta Bien A la mierda La caza del zorro Esta Buscaré a Gutiérrez Y le preguntaré Con amabilidad ¿Qué es lo que hace Mercer con todo Ese white light? Para allá Ahí está el tipo Padre Tendré a Gutiérrez Dentro de poco Date prisa James Si trabaja En el proyecto White light Seguro que está protegido Ya Voy a absorber Un poco de gente Necesito recuperar Un poquito más de HP Venga para acá Papito Eso Sienta en el choque Sienta en el choque Señora Permiso Oye Yo te conozco Bomba biológica ¿Algo le pasa a ella? Permiso compadre Sienta en el choque Gracias One sub Me veo bacán ahora Me gusta esta chaqueta Buena compadre Doctor ¿Cómo sabes? Me preguntaba si tendría el placer Si eso está muy bien Vas a decirme Donde está Archer Ahora mismo Ni aunque me lo pidieras Educadamente Oh ¿Dónde está lo? Ahí está Salta 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 Y ataque desde el aire Tres Voy a esperar que no tengo el arma Corazón Lo voy a atacar Pum Ahora sí Mierda 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 Salta Salta Una más Y Y ahora es cuando Carga al La vela La vela La vela Puta Debo activar la hueá Para que no me puedan detener El golpe O sea hueá Me está cagando mucho Quiero de repente Activar la hueá Y no puedo Ojalá No era el otro Puta Mierda 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 Chato madre Venga pa' acá doctor Ven Ven Venga 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 Doctora Archer Tu equipo ha conseguido su objetivo La implementación alcanza el 98% doctor Mercer Prácticamente todas las reservas de White Light han sido tratadas No es suficiente Necesito todo ¿Quieres que vuelva? El riesgo de exposición es... El riesgo si no vuelves será mucho mayor A la orden Oh Con Freda Gutiérrez Amigo Gutiérrez Venga el auto Y venga pa' acá Y perdonen Pero Eso fue todo Bueno es Pobre auto Estoy Evolucionando a nivel 9 O sea 11 Bueno perdí dos niveles De alguna manera Tu salud Regeneración Agarra salud Regenerará Hasta 1000% Esta Me tengo que subir Acumula más masa Para añadir más daño A devastador Y un tercer alborotador A líder del grupo Ok Continúa O sea ahora Voy a poner que esté en el agua cuando quiera Sin saber dónde está Archer Pero esto del White Light Parece que Mercer le ha metido mano Dios mío Si encontramos a Archer Tal vez podamos hacer algo Le diré a Zina que siga buscando Yo volveré con Rux Aparecerá tarde o temprano Muy bien Tío largo de aquí Tío largo de aquí Permiso Caja 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 Donde está La escucho Está por aquí Excelente Por el puro Por el pudo oído Nomás Pudo oído Completamos las cajas De Lincoln Mayden Mutación Defensiva Que manera de adquirir En este capítulo Aumenta la capacidad Quiere un enemigo 25% Escubos arriba Adquiere A prueba de balas Desvías todas las balas de armas de fuego pequeñas Increíble Continúa Grabación de archivo Grabación de archivo Hace 14 días Al cabo Rand Baker Por su continuado acatamiento Y respeto por los preceptos básicos De esta organización Se le concede la estrella de hierro De la Black Watch Con todos los beneficios que conlleva Enhorabuena soldado Solo cumplo con mi deber Muy bien Él era una persona indicada Para sus cosas Vamos al punto R Horrible Vamos a investigar Que más Se puede saber Que archer Que mercer Que heller Que los vagabundos Permiso Ahora soy el abuelo volador Muy bien Abuelo volador Al rescate Permiso Soy el abuelo Más dinámico del mundo Más dinámico del mundo Y vas a tener que ir Rayleigh desde la casa de gamusinos Ha aparecido ¿Quién? Archer ¿Dónde está? Ha ocupado uno de los depósitos de White Light Olvídala y regresa aquí Queremos trabajo Hoy para allá Solo por curiosidad ¿Qué depósito? Te enviaré el informe Ahora mueve el culo Muevo el culo Muevo el culo Pero hacia allá La doctora Archer Ha contaminado El suministro De antihilo La doctora Archer Está en uno de los complejos Donde Jentec Investiga el White Light Voy para allá Bien Quizá por fin Averigüemos Qué le han hecho Al White Light Más nos vale Vamos para allá Au Ahí está la cosa Ahí está la fábrica mágica La fábrica de Willy Wonka Vamos a la fábrica de Willy Wonka Willy Wonka Hola soldado ¿Cómo ha estado? Buenos días Vamos cayendo Archer debe de estar dentro Pero en alguna parte Tengo que entrar Ese científico tiene la llave Venga para adentro ¡Wiii! ¿Qué guay estoy haciendo? ¿Dónde está el helicóptero? Ahí está ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Wii! ¡Gente! ¡Wii! ¿Cómo en la parada Chicas no me hacen nada ya? ¡Ja ja 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 ja! ¡Helicóptero! 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 ¿Y ese de dónde salió weón? ¡Compare usted de dónde salió! Lo lamento, pero... Oh, explotó Salgamos de aquí Muy bien Ahora sí, ahora vamos a aplicar la... Bueno, ¿por qué el arborotador me...? Bueno, no sé Me sintió seguramente y quería estar conmigo A veces todos queremos estar con gente de nuestra clase Yo soy como ellos Soy feliz Permiso Por fin Bien, Athena controla sus cámaras de seguridad Ya lo veo Esto es bueno Muy bueno Es ella, James En la sala segura, al fondo Athena dice que la puerta solo se abre con el ADN de la propia Archer No creo que puedas entrar Entonces tendré que hacerla salir Esos tanques están llenos de gas tóxico Si los abro, ella vendrá disparada Muy bien Esto hay los tanques Mantén una forma con una mascarilla para no respirar los gases tóxicos Lanza bombas biológicas con sigilo Entonces vendría siendo como... X X No, 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 no Nunca fue, compadre Permiso Mira, mira Ese compadre va a explotar Recibido, víbora 4 Enviaremos un equipo para neutralizar a Scheler Sigue en tu puesto Cambio ¿Qué onda? ¿Va a explotar él? Compadre Capitán, soy la doctora Archer Debes proteger el último depósito Amigo Señor Oigan Venga para acá, compadre Compadre, mira, mira Mira, oh, compadre Este soldado le pasó algo Míralo, 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 míralo Está sufriendo, está sufriendo ¿Qué onda, puhueón? Filetito, filetito Venir aquí ha sido un error Doctora, ¿cómo que un error? Aquí Lo único que mandan esto soy yo ¿Usted cree que me puede hacer algo, doctora? ¿Dónde está, doctora? ¡Cáme, cáme! ¡Aaah! Doctora ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Me puede llamar al volotador? ¿La señora? ¡Qué bacán ella! Yo quiero ser como ella Te van a despedazar Uno, un par de albordores Peca, lo dudo, ah, pero Venga para acá De nuevo Para allá Voy a consumir Mira, mira, mira Mira cómo me la dijeron Con tus mascotas, señora ¡Eeeh! Mira eso Vamos para allá Eso Vamos, vamos Agarra la mascotita Para adentro Y para el otro lado Consumámosla Consumámosla ¿Dónde está? Señora Archer Todavía me quedan Todavía me quedan muchas más Como esas No importa, señora No se preocupe Yo soy feliz ¿Dónde está? ¡Dio! Venga, venga, señora Archer ¡Oh! ¡Oh! ¡Dio! ¿Qué me voy a tirar? ¿Más bichitos? O sea Bueno, no sé Si mi mami ¡No, mi mami no! ¡Con mi mami no te metas! ¡Ah, patético! Mira, mira, mira ¿Quieres ver lo que es patético, compañera? Observa esto ¡Siente lo patético que soy! No, ni siquiera, güey Eso es, cachorros ¡Matadlo! ¡Matadlo y devoradlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dio! ¡Mierda! Mal, 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 mal Mal, mal, mal ¿Por qué no me funcionan realmente los movimientos? Y eso me perturba Porque hay demasiados monos ¡Dio! ¡Sáltale! ¡Agárrame ese! ¡Vamos para dentro! ¡Eso! ¡Sáltale de nuevo! O sea, la mejor técnica, güey, haciendo esto es saltando, güey ¡Dio todo! ¡Au! ¡Va! ¡Dale la vuelta, la vuelta al bichito! ¡Eso! ¡Vamos a pegarle otro salto! ¡Y caída mágica hacia abajo! ¡Eso! ¡Pégale hacia atrás! ¡Una más! ¡Una más! ¡Consúmelo! 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 ¡Vamos para dentro! ¡Me queda un bichito más de la doctora! ¡Eso, doctora! ¡Permiso! Yo primero me voy a consumir a su bicho No es por nada, pero su bicho sabe mejor que usted ¡Eso está más noticioso en bichitos, Landia! ¡Permiso! ¡Sáltale! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Doctora, permiso! ¡Déjeme consumir a su bicho! ¡Eso! ¡Y ahora siente el choque! ¡Me importa un pico tu trabajo! ¡Venga para acá! ¡Uuuh! ¡Archad! ¡Es cierto! ¡Cierto! ¡El cultivo que estás inyectando en el Wild Light! ¡Fue obtenido del mismísimo Alex Mercer! ¡Así es! ¡Y por eso hay que tratarlo con delicadeza! ¡O sufrir las consecuencias! ¡Consecuencias! ¡Vamos saliendo! ¡Líder del grupo! ¡Vamos saliendo! ¡Colonel, lo hemos acorralado! ¿Cuáles son las órdenes? ¡Acabad con él! ¡Venga de mí! ¡Mierda! ¡Geller sigue vivo! ¡Y está! ¡Creo que controla los infectados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí mate! ¡Aquí catapulta 4-1! ¡Entablamos combate con el blanco principal! ¡Cambio! ¡Recibido 4-1! ¡No permitas que... ¡C! ¡Vayan! ¡Go Pikachu! ¡Sois unos cabrones hambrientos! ¡C! ¡Al ataque! Y pulsado... Normalmente he pulsado B para dispersar el grupo ¡No entendí mucho! ¡Me pregunto si me traerán las zapatillas! ¡No las zapas! ¡No había entendido la broma! ¡No está buena! ¡Salgamos de la base! ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo aprieto B y puedo? Ya estoy afuera de la base ahora sí ¡Macho alfa! ¿Has encontrado algo? No del todo Mercer ha contaminado el White Light con un cultivo de sangre De su sangre No tengo nada más Esto no pinta bien Haré que Asina busque la ubicación de los depósitos de White Light de la ciudad Muy bien Y muy bien Nos vemos en la siguiente edición de Prototype 2 Ahora que soy el amo de las bestias y el macho alfa dominante ¿No es cierto pelaito? Oye Si te gustó este video por favor dame un me gusta en Facebook Recuerda también seguirme en Twitter ArrobaBardoc1 Lo sigo a todos de vuelta Y finalmente no te olvides de suscribirte a Bardoc1 y a TheBardocLife Y también visitar www.bardoc.com En donde podrás encontrar todos los videos que he subido por si te perdiste alguno Bueno, perdido